¡Hola! ¡Bienvenidos a los diarios de Gordon! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, aquí estamos con alguien de Perú. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Guido Peralta Quiroz. Guido. Sí. Vale, muy bien. Y Guido, ¿por qué estás aquí en España? Bueno, yo vine a trabajar a España el año 91 y ya radiqué acá con toda mi familia y estuve hasta el 2011 que me jubilé. Más bien por trabajo porque la crisis económica en Perú, al finalizar el gobierno de Alan García dejó una inflación de 25.000% al año, que es bastante decir. ¡Dios! Sí, sí, sí. O sea, es más, las cosas a las 8 de la mañana valían un dinero y a las 12 del mediodía valían el triple o más. Entonces toda la gente con ahorros supongo que... No, no, los ahorros tenías que... no podías tener ahorros. No. Tenías que comprar cosas porque si tú el primer día del mes que cobrabas el sueldo no comprabas cosas, no podías comer todo el mes. No valía. Te servía para una semana de comida prácticamente. Dios mío. ¿Y en qué año ocurrió eso? La crisis comenzó el año 88 de... y ha durado pues hasta los noventa y tantos. Vale, sí. Y por eso viniste... Exacto. O sea, Alan García entró en el año 85 y en ese periodo recién había comenzado un cambio de moneda de sol a lo que llamaban el inti. O sea, un inti valía un... o sea, un dólar valía algo de 14 intis con 7 décimos, ¿no? Y cuando salió el año 90, terminó su gobierno, un dólar valía dos millones y medio de intis. ¡Dios! ¡Dios! Sí. Entonces tenías que ir a por el van con un cabido. Claro, ya. O sea, cuando se inició el billete más... más grande era de... 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 5 mil intis. Ajá. Pero cuando salió el... el billete más pequeño era de un millón de intis. Más pequeño. El más pequeño. El más pequeño. ¡Dios! ¿Pasó algo con... con la... con la peseta... la peseta aquí en España también, ¿no? Hablaban de millones de pesetas. No, más bien era en la lira italiana. En la española la peseta casi siempre ha ido con un cambio relativo, no con tanta variación. Ah, vale. En el Perú sí, la variación fue... es más, este... ya... ya el cambio se hizo porque el sol ya había sido devaluado y se cambió un inti mil soles. Vale. Sí. Por eso se hizo el cambio. Ajá. Porque ya era el sol una moneda demasiado devaluada. Sí. Pero ya el inti en 5 años... o sea, el sol ha durado pues desde... desde la... prácticamente desde que se independizó el Perú hasta el año 85. Sí. Y ahí se cambió la moneda. Ajá. Pero de los 85 al 90 prácticamente el inti se hizo polvo porque pasó prácticamente una devaluación astronómica. Sí. Sí. Que ya se tuvo que hacer el cambio de... de un sol, nuevo sol, que se llamó nuevo sol, un millón de intis. Vale. Entonces ahora en Perú... Ahora existe el sol. Sol, sol, sol. Que hasta hace dos años se llamaba, se llamaba nuevo sol. Ajá. Y como ya ha pasado tanto tiempo ya se llama sol la hora. Sol, sol. Sí, así es. Vale. Sí. Entonces trabajabas aquí y luego después de jubilarte... Sí, me jubilé y ya me he ido a Perú, he retornado a Perú a vivir. Vale. Yo nací en la ciudad de Cajamarca. Ajá. Es una ciudad que está en los Andes a 2.800 metros sobre el nivel del mar y está al norte de Perú, cerca a la frontera con Ecuador. Ajá. Es más, este... según la historia, Atahualpa negoció con Pizarro su libertad a cambio de tres cuartos que le llaman... O sea, tres habitaciones de las cuales le daba dos de hora o uno de plata si lo dejaba libre. Ajá. Bueno, como lo mataron, ya no lo llenó. Entonces, hablan las leyendas que hay oro diseminado a lo largo de los diferentes caminos donde llevaban para Cajamarca. Sí. Y inclusive en la misma... en el mismo valle de Cajamarca dicen que hay inclusive enterrados parte de ese oro que no lo entregaron. Sí. Sí. Sí, así es. Joder. Y, bueno, has vivido en España, has experimentado la cultura española y todo eso. ¿Cuáles son las diferencias más grandes, en tu opinión, entre la cultura peruana y la cultura española? Bueno, en realidad la cultura española prácticamente fue un poco compartida con la cultura peruana, o sea, con la cultura peruana. Entonces, Perú tiene una mezcla de lo que es la parte inca y la parte... y la parte español. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Que también el incanato se formó por conquista de una serie de civilizaciones. Entonces, el incanato tampoco tenía una cultura única, sino era una mezcla de culturas. Sí. Entonces, una de las culturas de mi pueblo, por ejemplo, era la civilización de los Caxamalcas, de ahí viene el nombre de Cajamarca. Ajá. Que tenía, mediante luchas, el incanato lo conquistó. Entonces, existe esa parte de cultura Caxamalca, además de la cultura inca. Vale. Sí. Y la española. Como una fusión de... Una fusión de... Sí. Normalmente le llaman encuentro de culturas, al acontecimiento ese de lo que se llama la conquista española del incanato. Claro. Ahí fue el último, ya digo, la conquista de la captura del inca, que recién había ganado la guerra con su hermano Huáscaro, y se engugió como el único inca, porque al otro, al hermano ya lo mató, se quedó él como único inca. Y fue capturado, con lo cual el incanato se rompió y terminó ahí. Sí. Sí. Ajá. ¿Y cómo es la vida allí en tu pueblo? ¿Cómo...? Bueno, en realidad tiene conflictos actualmente en mi pueblo por el tema de... Han entrado las empresas mineras a hacer explotaciones prácticamente sin respeto al medio ambiente, que es un irrespeto, una irresponsabilidad. Está garrafando una empresa que ha sacado millones de onzas de oro, muchos millones de onzas de oro, y a Cajamarca no le ha dejado nada, pero lo único que le ha dejado es la contaminación. Claro. O sea, como el tratamiento para extraer el oro lo hacen a base de cianuro, han dejado alrededor, esta empresa sola ha dejado alrededor de 30 millones de litros de cianuro repartido en los diferentes áreas donde ha dejado los residuos después de la explotación. Claro. Claro. Es cada vez más común eso, ¿no? De entrar, explotar y salir con todo el dinero dejando... Porque el tema de Cajamarca es prácticamente un tema bastante delicado porque es una zona alta con lo cual es inicio de cuencas y hay lagunas, hay manantiales, todo. Por ejemplo, en el periodo que entró fue del 94 al 2011, se han secado en la zona de mi pueblo alrededor de 3.000 manantiales. Entonces, y el que no se ha secado ha quedado contaminado con arsénico porque ya la gente lo nota porque fallecen sus animales porque Cajamarca ha sido una zona ganadera, la segunda zona ganadera más grande de Perú. Ahora prácticamente hay que llevar leche para beber, para consumir porque prácticamente todo eso se ha destrozado con la minería. Dios, sí. ¿Y las compañías son de dónde? ¿De los Estados Unidos? Bueno, tenemos la Neumon que es de Estados Unidos. La empresa se llama Yanacocha. Está compuesta por la empresa Neumon que tiene el 51%, la empresa Buenaventura que tiene el 40% y una empresa que pertenece al Banco Mundial que tiene el 5%. Vale. Entonces, el 45, el 4%, el 100%. Entonces, está repartido así. Vale. Sí. Sí. Es una lástima eso. Sí, que pasa mucho. Entonces, cuéntanos un poco sobre la comida peruana. Bueno, la comida peruana, casi como Perú tiene la suerte de tener un territorio que es costeño, pegado al mar, al océano pacífico. Después tienes la cordillera de los Andes que le llamamos nosotros la sierra y después la zona de la selva, la Amazonía. Sí. Entonces, dependiendo de la región, las comidas prácticamente cambian. Ajá. En la zona de la costa, la mayor variedad de comidas en base a pescados, sea productos marinos, porque tienen el mar al lado. Y también tienen varios que son productivos, que producen patata o papa, como lo decimos en Perú. Sí. Ajá. Después, el camote, acá le dicen boniato. Ajá. Después también una serie de legumbres y todo tipo de productos vegetales también producen. Ajá. Y también crían animales, puede ser aves como gallina, el pato, el pavo y después el cerdo también. O sea, es una comida que tiene variedad. Sí. Esa es en la costa. Ajá. Ahora, la manera de prepararse siempre la comida peruana es bastante condimentada. Mucho se usa un picante que le llaman el rocoto allá, que es un picante que es saludable, ¿no? Es un picante agresivo para, al contrario, ayuda a, digamos, a proteger el cuerpo con enfermedades cancerígenas, por ejemplo, son anticarcerígenas. Ajá. Eso, y no le produce, este, como se llama, úlceras, por ejemplo, sino al contrario. Claro, como los mexicanos, porque el 80% de la gente tiene úlceras. Claro, úlceras porque, claro, ahí no, el rocoto tiene la ventaja que si tienes úlcera, inclusive te la puede curar o proteger. Sí. Entonces, eso. Y en la sierra, en la sierra se, la costumbre de, en base de comidas, conejillo de indias que le llaman, en el Perú le decimos cuy. Ajá. Y, entonces, eso se tiene una variedad de preparaciones y todo, y últimamente se está, a base de criaderos de truchas, se está introduciendo el consumo de pescado. Ajá. Prácticamente todos los Andes se encuentran ahora. A ver, sí, sí. Allí, ¿tenéis una comida que se llama tamales o no es de tamales? Sí, 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 sí. Bueno, también es de México, México también... Ah, y Guatemala también, creo, sí. Claro, con Guatemala, todo eso, porque el tamal es una comida que se hace en base a maíz. Ajá. Y como en el Perú hay una variedad enorme de tipos de maíz, ajá, entonces, este, se produce, se puede hacer tamales ahí, son muy agradables. Recuerdo. Inclusive, hay un, ha parecido al tamal, pero cuando el maíz está tierno, no está duro, porque el tamal se hace con el grano de maíz duro. Ajá. El, el otro, el otro que se prepara, que es con el maíz tierno, le llamamos en, en el, en las, en los Andes, bueno, en todo el Perú, humitas, que eso es una especie de tamal, pero de maíz tierno. Vale. Que tiene otro sabor, no es, no es, no es, no es lo mismo. Ajá, ajá. Sí. Es que, recuerdo una vez, yo estaba en mi coche, esperando, no sé por qué, y alguien llamó a la ventanilla y, 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 ¿tamales? Sí, sí. Vale. Y tenía hambre. Y, pensé, vale, dos. Pues, me, me comí uno. Ah. Y luego, empecé con el, el segundo, pensando, ¡Dios! Que como, como un peso en el estómago, como. Ah, sí, por eso. Es que, es que te llenan. Sí, es pesado, se llenan. Sí, sí. Uno, bien, pero dos, ya te estás pasando. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero me, 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 me gustaron. Sí, sí, o sea, el tamal, bueno, también hay unas hojas de, que, que envuelven el tamal. Sí. Lo hace con la misma hoja de, de, la, de la mazorca de maíz. Ajá. También con eso se puede hacer para que la masa se mantenga. Así eran, así eran. Y luego los cocinan debajo de la tierra, ¿no? No, no, no. Esa es otra comida que se come mucho en la zona de la sierra. Es una comida que le llaman pachamanca, porque es pacha tierra, manca cocina, cocina en la tierra. Esa es una manera de hacer los productos. Entonces, se hace un agujero en la tierra. Se escoge unas piedras que generalmente tienen un color azul, que son las que resisten y no se revientan con el calor. Y además guardan el calor. También se usa como calentadores. Es una piedra que se calienta, lo pones en tu dormitorio y toda la noche ya tienes calefacción. Ah, sí, bien. Sí, entonces estas piedras se amontonan en una parrilla con barras de, ahora lo hacen de fierro, pero antiguamente pues lo acomodaban de tal manera que pueda entrar la leña por debajo. Se calienta, se calienta varias horas. Una vez que están bien calientes las piedras, ya el que prepara sabe el punto de temperatura y el tiempo. Se retiran todas esas piedras y comienzas a colocar una serie de cama de los carbones de lo que has puesto la leña. Con eso se hace una cama y ahí vas poniendo las patatas, o sea, el boñato, los tamales, las humitas ahí. Y vas poniendo las carnes y las patatas, carnes y patatas. Y así vas haciendo en capas hasta que lo pones prácticamente a ras del suelo. Una vez que tienes ahí se llena una, hay una serie de plantas que son aromáticas, que se las pone encima. Inclusive algunos ponen alfalfa, no sé si conocen la alfalfa. Se pone alfalfa para evitar que la tierra se contamine a la comida. Entonces se tapa eso bien, se pone tierra encima, la cubrir totalmente de tal manera que no aparezca por ningún lado o salga vapor. Y se le tapa con una tela húmeda y más tierra y ya se deja ahí una hora, hora y cuarto, a lo mucho hora y media, está todo cocido. Dios. Habas verdes también con vaina y todo, también se pone todo, todo. Tengo hambre, escuchalo, tengo hambre. Tendrá un sabor muy distinto. Es sabor distinto, aparte de eso como lo adresan con hierbas, pues puede ser carne de cerdo, carne de cordero. También le ponen el cuy, también le ponen ahí. Se pone queso también. O sea, ya cada región, lo que tenga de su producto, pues esos son los que aprovechan para ponerlo. Y realmente es muy agradable. Sale la carne jugosa, no seca. Sí, sí. Que eso es una ventaja y el sabor agradable, sí. Tendré que probar eso uno de estos días. Esa es la pachamanca. Sí, pachamanca. Qué bien, qué bien. Última pregunta. Aquí, yo soy vegetariano o intento no comer la carne. Pero noto que cada vez más comemos más carne que antes. Cuando yo era niño, la carne, bueno, los domingos teníamos carne y un par de veces por semana. Pero ahora es como en cada plato se come carne. ¿Cómo es la cosa ahí en Perú? ¿También es muy importante la carne? No, en realidad no, porque la carne al ser un producto de precio alto y la economía media de la gente es baja, pues no, muy poca carne realmente. Más es a base de verduras, pescado sí, porque el pescado llega de, está subvencionado por el Estado. Entonces, allá el que no tiene dinero comerme rusa. Porque el Perú a empresas pesqueras tiene un convenio de que le tienen que pagar los impuestos de la extracción de la pesca en pescado. Entonces, eso va en beneficio de todo el país. Entonces, pues el que pesca merluza entrega unos miles de toneladas de merluza todos los días que le vienen los barcos, se entrega, entrega y se reparte a nivel nacional. Por eso la merluza, como es parte de impuestos, prácticamente del costo del transporte. Claro. Y la comercialización, que es un costo muy bajo. Con lo cual, la merluza es el pescado más barato que existe en el Perú. Qué buena idea, ¿eh? Sí, pagar impuestos con pescado, ¿no? Claro, qué guay. Qué bien. Así es. Qué bien. Pues muy bien. Pues, Guido, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias también por entrevistarme. Vale, hasta luego. Hasta luego. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.